bien hay que poner el modelo me han hecho volver para poner el modelo para poner el modelo y eso el fabricante del modelo bueno he buscado una similar a la mía porque la verdad que mi placa no sé cuál es porque ya venía original en la mari y he puesto una similar del mismo de la misma potencia solar v puesto unas que hay en amazon solar v y lo he añadido ahí a una cosita que tenía que rellenar bueno ya estamos por aquí tenemos la itv en un ratito y quiero encontrar una sombra mientras hacemos tiempo una horita y algo creo que tengo de esperar y quiero aprovechar también para contaros unas cositas interesantes a ver si encontramos una sombrita para parar a ver si encontramos esto era donde estábamos ahí donde el concierto y todo eso lo que pasa que no hay nada pero en la misma calle y ahora os diré por qué estoy aquí porque acabo de acabo de agarrar a un señor a un señor que me estaba haciendo dedo me estaba pidiendo ayuda y ahora os cuento súper interesante la vida esta nómada bueno os cuento el hombre pues jose luis peruano con peruano con algo de español con algo de americano ya lleva un montón de años en miami en florida ya tengo casa allí también casi pues nada que el hombre se había hecho daño en el pie está haciendo un trozo que le falta del camino de santiago y se ha hecho daño en el pie y me ha hecho gestos ahí en la carretera en monserrat en la montaña de monserrat que es donde estaba haciendo en la ruta me ha hecho gestos que si podía parar y como no vamos a parar yo cojo mucha gente pasa que no lo veis porque no estoy grabando pero suelo coger gente y bueno hemos ido charlando majísimo el hombre majísimo se ha dedicado siempre a la televisión a la radio conocía toda la música de bolligo yo voy camino a soria tal no sé qué y se pone a cantar camino soria un crack el tío y nada muy majo lo dejaba ahí en un hotel y al lado del hospital además que por si acaso quiere ir ahí tiene cerquita al hospital tiene suerte así que guay y la cosa es que yo para la itv me han recomendado me ha recomendado un amigo que trabaja en itv que intente homologar las placas solares ahora entonces esto es un consejo que os voy a dar pero lo vamos a intentar confirmar como siempre en mí mismo para que vosotros mismos también lo veáis y yo también a ver si es lo que hay que hacer o no entonces hoy antes de pasar la revisión voy a preguntar a ver si me pueden homologar las placas solares la placa solar el toldo también voy a preguntar porque tengo entendido que ahora hay como una especie donde puedo entrar aquí macho ahora hay como una especie como de oferta porque sabéis que dentro de poco van a pedir homologarlo todo lo habéis oído eso ya supongo lo habéis visto pues se supone que pagando tres euritos o cinco alguna cosita así igual lo puedo incluir ahora no homologar incluir en ficha técnica vale que me lo incluyan ahora como ahora no están pidiendo nada a ver si hay suerte y me dice que sí y me puede incluir al menos la placa solar en la ficha técnica así cuando ya pidan homologación yo ya no la tendré que hacer o será mucho más sencillo vale entonces hoy junto con la itv vamos a preguntar si me podrían incluir en ficha técnica la instalación solar vale y a ver qué pasa y os cuento os cuento si veo qué es lo que había que hacer os recomendaría a todos en este vídeo que lo hagáis cuanto antes que en la próxima itv que tengáis corriendo hagáis la lo incluye lo que tengáis y no homologar que todos estamos con la placa solar es sin homologar y portabicis toldos demás bueno todo lo que se pueda meterlo ya en ficha técnica si te lo permiten hacer por un coste de tres euros o cinco que puede ser vamos a intentar comprobar hoy mismo así que os voy contando también cuento es que estoy en la itv la cola y fijaros me ha costado tanto itv más la homologación que no es homologación sino que me lo incluyan en la ficha técnica de la placa solar me ha costado todo 57 o sea que para que veáis y aquí factura simplificada es permiso de circulación anota anotación así se llama esto anotación en itv vale tienes que rellenar realización de it de anotación a la t y t o certificado tal vale 2 con 34 con el IVA incluido entonces os lo recomiendo a tope y hacerlo cuanto antes vale yo ahora me piden un modelo de placa me pide un montón de cosas yo he puesto la placa solar los vatios he puesto lo que yo sé de memoria las las baterías lo he puesto porque como no tampoco sé que hay que poner exactamente y me ha dicho que ok entonces ahora si paso la itv tengo que volver con ficha técnica para que me lo incluya vale también tengo la duda de si tendría que homologar el glp cuando ésta lo lleva de origen entonces yo creo que no todo lo que viene de origen imagino yo que no vale así que pero por lo menos las placas o la de chicos que luego os va a costar un pastón vale con proyectos y con historias espabilando se la hemos pasado creo que ahora vamos a ir a donde los frenos y ejes y todo ese rollo así que bien bien vamos bien encaminados chicos punk y un llorica cada vez que viene el mecánico tenía un pollo salimos de aquí la verdad me he puesto super mal aquí a la sombra os cuento un poquito más detalles para que sepáis cómo va vale bien hay que poner el modelo me han hecho volver para poner el modelo para poner el modelo y eso no el fabricante del modelo bueno y busca una similar a la mía porque la verdad que mi placa no sé cuál es porque ya venía original en la mari y he puesto una similar del mismo de la misma potencia solar v puesto unas que hay en amazon solar v y lo he añadido ahí a una cosita que tenía que rellenar entonces ellos ya se lo quedan y se quedan con la ficha técnica esto es lo que yo no había contado pero bueno ahora ya lo sabemos se quedan con la ficha técnica y más o menos una semana o diez días más o menos para que nos hagamos a la idea una semanita o diez días entonces te dan el provisional de ap plus y con esto puedo circular qué pasa que yo como me voy para el norte me voy a quedar sin me voy a quedar sin ficha técnica ahora porque yo me tengo que ir no sobre todo por el calor que hace yo me voy a ir pero bueno como aquí trabajan un amigo mío me la recogerá él me la recogerá él y yo cuando vuelva que más o menos calculó cuando está el verano volveré por aquí que al final están mis hermanos están mis amigos y tal pues vengo y se la y se la recojo ya está yo me la guarda y como tengo el provisional con eso ya puedo ir no hay problema y de hecho también tengo la aplicación mi dgt en el que también salen mis papeles ahí o sea que entre una cosa y otra yo creo que no va a haber problema y bueno hemos pasado la tv sin problemas la ha pasado estupenda la mari ha pasado muy bien y también es verdad que esta vez veníamos ni que la o se la había limpiado hasta los bajos con una garcher no decían nuevas frenos nuevos muy bien muy bien el único que me ha dado la brasa el punk y porque vamos a puesto a los mecánicos locos cada vez que se acercan y se meten y tal empieza a ladrar el tío por los tipos pero muy bien muy bien así que nada la maría una vez más está a tope y preparada para darnos un paseíto de momento vamos a ir dirección norte pero he pensado está haciendo mucho valor y además este primer tramo que tengo de igualada hasta panadella o hasta que ida casi creo que es todo su vida y no me interesa mucho creo que vamos a buscarnos una sombrita me parece no buscamos una sombrita y ya tranquilamente ya tranquilamente no cuando veo que baja el sol un poquito cuando baja el sol un poquito seis de la tarde seis y media arrancamos y hoy en lo que pueda conducir bueno amiguitos pues aquí estamos de viaje ahora que ya se fue el sol estamos ya a unos 80 kilómetros de zaragoza no se ha calentado la mari ni nada pero he hecho la subida aquella de fraga que todos conocéis hasta arriba creo que llegaba arriba ya no se ha calentado ni nada pero como sé que además quería parar yo pues mira que refresque un poquito nunca está de más y no hay por qué además como acabo de ver a nuestro amigo de la trastoban nuestros amigos de la trastoban que han tenido un pequeño susto han tenido que cambiar un manguito cosas que pasan en verano todo se jode en verano y bueno yo espero que la mari como siempre se va a reír de todo no tengo ningún problema pero bueno nos hemos parado aquí con el punto también que en toda la tarde no habíamos podido casi salir a la calle del calor que hacía y nada vamos de momento voy a zaragoza en zaragoza voy a dormir y cuando me levante o sea está ahora por la tarde cuando aparque allí pensaré bueno por la noche cuando llegue pensaré para dónde voy mañana pensaremos para dónde voy mañana si me tiro por soria o me tiro por logroño logroño vitoria bilbao y ya estaríamos en santander y tal y allí además nos vamos a encontrar otra vez pero ahora más fresquitos con antonio de camperruteros así que tengo que charlar unas cositas también con él él también anda por ahí por el nombre hay por el norte huyendo huyendo del calor y que hay agua en el suelo que se está comiendo no no y bueno él también anda en el norte así que yo creo que vamos a coincidir bastante este verano por allí y nada vamos a ver qué tal bueno amigos hemos llegado a zaragoza voy a aparcar aquí mismo un poco más para adelante ya estamos en zaragoza 12 de la noche 12 menos cuarto y creeros que bueno menos mal que lo he hecho así porque veis que hay un montón no de caravanas aquí siempre voy a poner en la parte derecha que creo que va a ser más silenciosa un poquito más silenciosa pero igual corre más el aire arriba pero vamos a ver aquí hay muchos sitios nos podemos poner aquí nos ponemos aquí con la puerta para allá espera vamos a ver vamos a ver Oye, me enfado ¿Quieres que me enfade? Hostia, se estoy grabando No sabía que estaba grabando, la verdad Me quedaba, es que estoy ya cansado, estoy cansado Me he levantado súper pronto, hoy en casa de otra persona Que no he dormido como en la mar y hoy dormiré mejor Ahora no sé qué temperatura tenemos Veintipico, seguro Zaragoza es un horno, pero ¿Sabéis por qué? Lo sé, ya lo sabía Pero por eso vengo a estas horas Y por eso nos vamos a ir cagando hostias por la mañana Fijaros que son las doce menos cuarto de la noche He ido a hacer los servicios de vaciado Porque llenar no voy a llenar Pero para limpiarme las manos y tal O sea, el agua está hirviendo Hirviendo Y eso que estaba ahí, limpiando el cubo Limpiándome las manos O sea, que he estado tirando agua Hirviendo, hirviendo, sigue saliendo hirviendo Doce de la noche, eh, doce de la noche O sea, que... Imaginaros la que ha pegado aquí hoy Allí detrás de esto, ya lo enseñé un día Hay otra zona así parecida a esto, ¿vale? Que también hay como siempre Seis, diez autocaravanas Supongo que durante el día está lleno, imagino Porque hay más árboles Hay algo de sombrita Pero vamos, esto es un horno Y bueno, mañana me va a tocar sufrir Vaya donde vaya Así que forzaremos la máquina Y a ver si puedo llegar Mínimo Logroño Bilbao Vitoria No sé hasta dónde podemos llegar Pero la idea es Pasar el menos calor posible Llegar al norte Y estar más fresquitos Que es que encima plena ola Siempre me pasa igual Bueno, como siempre estoy viajando Siempre me pasa igual, ¿no? Como siempre estoy viajando Pues pillo todo lo que hay Granizadas Olas de calor Y lo que toque Aquí está el punky Contento Mira que contento está Ha ido a saludar ya a todos los vecinos Pues están todos afuera Tomando la fresca, pobres Todo el mundo Ha pasado mucho calor hoy Yo me lo he montado bien La verdad Con la tontería Me lo he montado bastante bien, ¿eh? Vamos a ver si ponemos Un ratito la tele Y mirad Que os voy a enseñar la pegatina Os voy a enseñar la pegatina Mira Ni se te ocurra, ¿eh? Ya se iba a mear en la rueda ¿No la veis? Bueno, ITV ITV pasada Se iba a mear en la rueda Qué costumbre más mala tiene, ¿eh? Ni se te ocurra Quería vivir sin jefes Y lucho por tal fin Y en su maridivina Hay un hueco pa' ti Si no sabes de qué va la cosa Pregunta por el Oscar Y su punky el más fiel Copiloto junto a él Se puede, se puede Si yo vivo sin jefes Si tus sueños es ser tan bien Nunca lo dejes Y nunca lo dejes Se puede, se puede Si yo vivo sin jefes Si tus sueños es ser síguelo a él